hola amigos cómo están miren todas las gallinas ha salido no tienen buche no el problema es que cuando yo le doy de comer no quieren comer no sé realmente que están buscando acá tenemos uno el francés el pavipoyo el gallo la gallina criolla carioca 6 está afuera no vamos a ver este vamos a darle un poco más de comida realmente es un milagro que los perros aprendiendo a convivir no haya aparecido una nueva gallina no es así que vamos a llevarlos a otro lado vamos a ver al pasar el pavipoyo más bien ya no salió no miren como les digo todavía tienen comida no sé por qué no molesta vamos a por qué salen vamos a proseguir a dar de comer no sé por qué está ahí está ahorita en un rato voy a revisar los huevos a la gallina normalmente ya mañana estarían cumpliendo 21 días así que así que si o si hoy día si es que revienta hoy día por lo menos ya debe haber piquetes de huevo no así que así que vamos a pasar a ver eso ahí está lo que me molesta de las gallinas es amigos ah ustedes amigos es el tamaño a qué precio lo vendrían no es un cálculo ahora a este tamaño a qué precio le dejarían a las gallinitas que ustedes están viendo así a ver con un promedio un tanto para ver no para ver el cálculo no si son de otro país pueden dejarlo en dólares cuántos dólares y pues son peruanos en soles no así que amigos para no confundirnos mejor sería un promedio de a cuántos dólares venderías cada gallina que están acá no así que voy a esperar esos comentarios para estar respondiendo voy a responder a todos los que comentan y no se olviden suscribirse y pues amigos apoyar a su anuncio ahorita ya voy a proceder a revisar los huevos chau chau